Trabajar muy de cerca con cada una de las comunidades que conforman Pérez Celedón es uno de los grandes objetivos de la Fuerza Pública en su intención de prevenir hechos delictivos. No es fácil, hay que trabajar mucho con muchas instituciones, no todos quizás tienen el compromiso, sin embargo aquí hay que trabajar muy de la mano con las asociaciones de desarrollo, con las redes distritales, los grupos de seguridad comunitaria de la cual conformamos acá en el cantón de Pérez Celedón y seguimos trabajando día a día de la mano con ellos en prevención, porque Fuerza Pública tiene que trabajar mucho en prevención. La reactivación de los programas de seguridad comunitaria es otro de los aspectos importantes, luego de lo más complicado de la pandemia. En realidad ha sido efectivo en la situación de que las reuniones virtuales siempre se presentaban algunos problemas en cuanto a las redes de internet, etc. Hoy por hoy la hacemos ya presencialmente y hago más efectividad. La cercanía del oficial con las comunidades también es parte de los objetivos que buscan en el Ministerio de Seguridad Pública. Sí, efectivamente, yo creo que el oficial de policía debe estar cerca del ciudadano, compartir con el ciudadano y por ende escucharlos también para ver la situación, los problemas de las comunidades y cómo lo solucionamos en conjunto. Para información sobre seguridad comunitaria tienen que acercarse a la delegación más próxima. Gracias.